¿Cómo sobrevivir a una comunión en Andalucía? Nada más entrar te topas con la mesa dulce. El festival comienza con un gremoso de morcilla y piñones en galleta de aove. Llegan los entrantes a compartir. Anchoas serie oro con queso manchego de oveja. Paté de perdiz con membrillo y frutos secos. Unas aceitunas. Tartar de atún rojo de almadraba con ensaladilla. Salmorejo de tomates secos con su guarnición. Jamoncito del bueno, que no falte. Tosta de solomillo con queso de cabra y salsa toffee. Pulpo con parmentier. Croquetas de jamón, riquísimas. Zamoriñas con muselina gratinado. Más jamoncito. Un brindis. Llegan los payasos. Y hasta un señor vendiendo cupones. Cuando te vuelves a sentar te traen una mariscada de huelva individual. ¡Qué ricas las gambas! Un sorbete de mango para bajar la comida. Faltan los principales. Una presa ibérica con cremoso de boniato y un rodaballo al horno. Por supuesto no puede faltar la tarta. La mesa nos llega con algodón de azúcar y suprema de helado. Un café con hielo y otro brindis. Ahora con cava y sidra. ¿Creías que esto era todo? Tras el baile del restaurante nos llevan al pub, donde hay más comida. Embutido ibérico, saladillos, bollitos y empanadas de atún. Y por supuesto, barra libre. Nos han engordado para la matanza. Pero me lo he pasado bomba. Este día merece acabar a lograr.